Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar esta semana con un análisis que creo que me parece que es algo que lo estamos viendo diariamente y que creo que puede llegar a ser el futuro de cómo van a ser los próximos procesos seleccionarios. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, ¿cuál es el rol que mi ley quiere? Esto algo ya hemos hablado, me voy a permitir repetir un poquito y analizarlo un poco en profundidad, un poquito más, y después un poco de cuáles son las nuevas alianzas que conforman el mapa político que entiendo que va a ser lo que va a dominar los procesos seleccionarios y los procesos de negociación en el Congreso. Vamos a arrancar primero con lo que está haciendo Milet. Milet dijimos ya que es como que él puede estar asumiendo dos papeles. Por un lado, o le tomó el gusto a ser considerado un líder mundial de la libertad, de la centro-derecha, por eso es que viaja tanto y a los lugares que va, se junta con la gente de centro-derecha, da charlas, da conferencias, tiene reuniones con los grandes líderes del centro y centro-derecha, o los liberales, y como que se está posicionando y se está dando un fenómeno que incluso se veía los otros días hasta en videos, que sacaron noticieros y todo, que haciendo notas por la calle en Europa o en Estados Unidos, se le mostraba la foto de Milet a la gente y le preguntaban quién era, y el 100% lo conocían, decían, es Milet, el presidente de Argentina. Es como que está tomando un reconocimiento a nivel mundial importante. La pregunta del millón acá es, ¿está bien? ¿Está bueno? Por decirlo de una manera, no decir está bien, porque no lo vamos a juzgar. ¿Está bueno? ¿Por qué digo está bueno? Porque a mí me parece fantástico que Milet tome ese rol y que sea reconocido, ¿por qué? Porque eso nos va a posicionar de manera tal que muchos de los países que están alineados van a apoyarlo. ¿Por qué? Porque lo ven como un referente, incluso está como un referente que puede tener impacto, lo que él diga, en los propios países. Aunque esto suene de locos, ¿a quién dirá? No, ¿a qué va a importar, por ejemplo, en Italia o en España, lo que diga un presidente de Argentina? Y aunque ustedes no lo crean, sí importa si tiene un liderazgo y un reconocimiento como líder. Sin ir más lejos, no hago un paralelismo de que sea lo mismo, pero fíjense los casos que hubieron, por ejemplo, con Mandela, por decir así un caso. Mandela es una persona que hizo un cambio político tremendo en Sudáfrica, pero después era reconocido y se utilizaban principios de él en todo el mundo. Por lo que logró en Sudáfrica. Acá, Milet parecería como que está con esta agenda. Ahora, ¿por qué digo hay que ver si está bueno? ¿Está bueno que esto sea así? Sí. Ahora, ¿está bueno que esto sea el objetivo de él? Únicamente. No. Creo que claramente él, ya que hace estos viajes, va, recorre, se junta y aprovecha reuniones, que también siga con sus reuniones con empresarios, con gente que pueda llegar a venir a traer inversiones. O sea, que el objetivo de él cuando viaje, sea también presentar a la Argentina como un país confiable, dar las garantías necesarias para los inversores y a los países extranjeros para que vengan, porque si no, no van a venir. Fíjense lo que pasó en estos días, subió el riesgo país, bajaron un poco los bonos. Hay un dato que es importante, y que este es un dato que no lo están haciendo circular, y es que ha bajado casi a un 40% la recaudación del impuesto a las transacciones bancarias. Este dato, que parecería muy técnico cuando a mí me lo pasaron y me lo explicaron, me dijeron que claro, lo que refleja es que acá en Argentina eso es recesión, eso es que son menos operaciones comerciales que se están haciendo. Y eso no es bueno. Acá justamente lo que se debería tratar de hacer es tratar de fomentar, parte de eso también es el famoso tema de la ley, que se está disputiendo, que tiene que salir aprobada, porque eso va a influir muchísimo en activar mucho la economía. O sea, los que votan en contra y la quieren sabotear, sepan que están provocando muchos de los males que pueda llegar a sufrir el país. Pero a lo que voy con esto es que cuando uno ve una situación de este tipo, en los cuales esta problemática interbancaria está bajando, es un reflejo que los economistas te dicen, y esto muestra que puede ser que van a venir un par de meses no tan buenos. Todo esto es independiente de lo que haya logrado bajando la inflación y todo lo demás. Pero, siguiendo con lo que veníamos diciendo, el punto es, ¿no sé suficiente o está bueno que haga esto? No. Creo que además de eso, él no puede delegar solamente en Toto Caputo o en quien sea, el manejo de la situación local en Argentina. Él tiene que estar acá, ya tiene que bajar, tiene que involucrarse, tiene que meterse, y además tiene que liderar. ¿Por qué digo tiene que liderar? Fíjense todos los despioles que están habiendo entre distintos funcionarios, que se van, que se quedan, que este lo saco, este lo pongo. Ahora decían que había un conflicto entre Karina Milley y Diana Mondino por el tema de los costos de los viajes. Bueno, todo eso, si él estuviera acá, con su capacidad de liderazgo, creo que obviamente provocaría un efecto muy positivo, y además hace falta, hace falta que venga y que lidere, lidere acá en el país la interna, las medidas para lograr el bienestar también de la gente, porque que bajemos la inflación a costa de que la gente no tenga dinero, es un remedio fantástico, pero si después nos reactivamos para que la gente tenga dinero y pueda empezar a consumir y activar la economía, es peor el remedio que la enfermedad a lo mejor. Lo dice alguien que no es un economista, aclaro. Y el otro punto por el cual quiero hablar en este bloque, en este programa, que tiene que ver con esto, es que también tiene que estar acá Milley por otro tema, que es el tema de las alianzas. Se están armando distintas alianzas políticas, y se está armando un distinto mapa político. Un mapa político en el cual, como dije, tenemos un líder que es más un líder internacional que local hoy, porque delega mucho lo local, y tenemos después acá alianzas insólitas, como por ejemplo, bueno, no insólitas, el kirchnerismo, que ya están casi codo con codo con Lustó, Lustó ya no sabe cómo llegar, entonces ya estuvo en el kirchnerismo, y ahora está de vuelta coqueteando con ellos como para hacer alianzas y tratar de frenar la ley y todo lo demás. Eso por un lado, o sea, fíjense, los famosos radicales K, como que Lustó se quiere llevar a muchos más radicales que no eran K, meterlos en ese lado, ahí probablemente es una fractura, porque van a haber muchos radicales que no van a querer estar alineados con los K, porque se consideran que son el agua y el aceite. Esos radicales que se aparten de esa línea de Lustó, ¿con quién van a ir? ¿Van a ir con el peronismo no K? ¿Van a ir con el PRO? Porque cambiemos como cambiemos, ya prácticamente ya se desarmó en gran parte. Entonces está el PRO, está la coalición cívica, están los radicales, pero como bloque único ya no está, ya de hecho hay muchos idas y vueltas. Y esto abre la puerta a otra parte del mapa político, que son la aparición de, por ejemplo, el caso del Partido Demócrata, que es un partido que está junto con la Libertad Avanza. El Partido Demócrata es como que no le han dado todavía participación casi en el gobierno, y han apoyado muchísimo a lo que fue la Libertad Avanza en todo el proceso. ¿Qué va a hacer el Partido Demócrata en las próximas elecciones? ¿Va a acompañar a la Libertad Avanza? Nadie me dijo nada, es un análisis mío. O irá quizá con lista propia para ver qué pasa. Y esto va a generar también que aparezcan otros partidos locales, más chicos, para tratar de lograr el famoso efecto Sper. Cuando digo el efecto Sper, te acuérdense, cuando Sper llega como diputado con Píparo, él había armado la postulación, y entraron básicamente los dos, un minibloque. Perdón, y había un tercero, si la memoria no me fallo. Creo que habían entrado tres. Pero puede llegar a darse en el mapa político que justamente cuando lo que tiene que lograr la Libertad Avanza es tener una mayoría importante para poder manejar el Congreso y que los segundos dos años sean realmente positivos y puedan tomar las medidas que necesita, al no estar acá el presidente y al no estar acá fomentándose las alianzas, puede pasar que se generen muchos minibloques. Y estos minibloques sabemos después en qué terminan. En negociaciones de acá, negociaciones de allá, apoyo por acá. Entonces, ¿qué pasa? Apoyo, bueno, yo te apoyo esta ley, pero entonces quiero que me des tal ministerio, que me des tal secretaría, todo lo que son las cosas de la política por las cuales, obviamente, los partidos políticos trabajan para tener una participación en algo. Entonces, fíjense el efecto este de tener un líder carismático mundial, pero un poco ausente en la Argentina, el efecto dominó que genera para abajo. Y sin entrar después en lo que sería la microeconomía, el bolsillo de la persona, ¿no? Que está bien, para eso está Toto Caputo y que es muy eficiente como ministro, pero ya es momento de que se le empiece a dar ese oxígeno a la gente. Y creo que parte de la muestra de que ese oxígeno se quiere dar fue, y con esto cierro, la prórroga que hizo la FIP para el tema de ganancias y bienes personales hasta agosto. ¿Por qué? Porque dentro de la ley está también la reforma fiscal y la reforma fiscal aplica para el 23. Al aplicar para el 23 es importante que la ley esté sancionada. ¿Por qué? Porque las alícuotas de los impuestos van a variar, van a bajar. Al bajar, eso va a generar o que todo el esfuerzo que está haciendo la gente, o sea, la clase media o media alta o media baja, que son los que pagan los impuestos, todo el esfuerzo que vienen haciendo apoyando al presidente, que cuenta con un gran favoritismo todavía de la gente, una mayoría cómoda, a pesar de que a toda esa gente eso le va a dar un oxígeno. Un oxígeno para compensar parte de todos los esfuerzos económicos que todo el mundo, todos venimos haciendo. Así que bueno, yo un poco, ojalá que el presidente o alguien cercano a él lo vea o que él decida decir, bueno, ya está, ya agoté la parte exterior, ahora me voy a quedar un poco en Argentina a liderar a mi equipo y que no se me desbanden los muchachos por todos lados. Nos vemos. Aperto. Aperto. Gracias.